tan buena gente que hay en atabalero el alfa vendió 12.000 boletos en menos de 24 horas se agotaron los tíquer del concierto del alfa en el Madison Square Garden Madison Square Garden wow que inglés muy mal fluido pero bien tú entiendes el consulado tiene que hacer algo ya con nosotros pues nosotros no está la calle y hoy día no sabemos estar la calle mírenlo ahí señores todo el mundo decía que no en menos de 24 señores es demasiada influencia que tiene todo el mundo el alfa el alfa parece un rapero americano de los negros que cualquier video que hace todo el mundo está ahí así es un nivel grandísimo señores el alfa nadie lo creía y mucha gente esperando ya este concierto ahí en Nueva York la gente de nosotros de Manhattan así mismo lo va a llenar Rochie si invitamos a la gente que oh que nos enviaron la invitación a nosotros nosotros no viajamos lo apoyamos desde aquí lo apoyamos desde aquí señores el alfa atención Rochie atención Rochie tú tienes que hacer un evento de más de 12 mil personas pagando para verte a ti para frontearle a la jefa y ahora para si no quédate en tu casa callao callao se dice que el cherry va a subir a tarima y también al madrid ahí va a haber un conjunto de artistas que van a el kililín también va para allá en el madrid son con el alfa no hasta Rochie va para allá si el kililín va a tentarima Rochie también va a tentarima bueno Rochie los frailes bueno como serían esas boletas yo la más barata